Por fin en Oviedo, una tienda profesional para los que aman el running y el trail running. Find Your Everest, una tienda especializada en grandes marcas. Radly, Lurbel y Armax. Para una buena equipación. El mejor asesoramiento nutricional para practicar tu deporte favorito. Con productos como 226, Kron y Mauten. Consulta nuestra web findyoureverest.es Estamos en Matemático Pedrayes 21, Oviedo. ¿Qué pasa, guajos? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos aquí a un nuevo videoblog. Paolina, estamos en picos. Eo, cago en la mar. Oye, vaya a echarle que tienes. Mira para ahí. Vaya a echarle tingue. Joder, meten miedo al pánico. Cago en la mar. Estamos en Posada de Valdeón de nuevo. Vale, volvemos a estar por aquí. Con la furgo, con la pinchuneta. Vamos a hacer aquí campamento base. Vamos a preparar ahora todo el material. Este fin de semana tenemos un rutón por picos de Europa que fletes. Y además, esto mola porque no voy a ir solo, sino que... ¿Qué? ¿Vas a venir conmigo? ¿Qué? Oye, ya estuvo bien, eh. Que por fin una aventura de estés, eh. Eh. ¿Qué te estoy hablando? Vayamos juntos, eh. Digo yo, eh. Bueno. La ruta va a ser, eh. En el día de mañana salimos de Posada de Valdeón. Cordiñanes. Collado Hermoso. A Paula ya se lo está. Ya se está ahí. Mira, 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 mira al ojo. Mira, ¿qué te pasa ya? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Collado Hermoso. Cabaña Verónica. Alí va. Vegas de Sotres. Alí va va. Alí va va. Y mañana dormiremos en Casa Cipriano. Y un hotel, eh. No hay que dormir. No hay un chavo que empezó a enseñar. Señor, va a estar esperando. Cipriano. En Sotres. Dormimos en Sotres. Ahí, en Casa Cipriano. Paulina tiza una vez. Una fabada, eh. Que empezó a mojar pan ahí, eh. Fíjate que no tiza otra mañana. Bueno, va a estar regular para cenar, eh. Después de 12 horas y 100 picos, eh. Una fabada, eh. Pues a mí seguro que menos. Vale, pues duerme en otra habitación. ¿Me duerme esto? Y el domingo, día siguiente, hacemos Sotres, Pandébano, Buldes. Paulina nunca pasó por Buldes. ¿Vas a conocer Buldes? Sí. Bajaremos por el Canal del Teso. Haremos el Cares, Caín, para subir hasta Cordinanes, Posada de Baldeo. Está dando un sueño ya. Está Paula ya a pajar a, eh. Madre mía. ¿Quieres un gel de Kigoin ya antes? De Kigoin, sí. De Kigoin, el día antes ya. En vena. ¿Qué te lo pongo en Goteru? Sí, por favor. Vamos a preparar ahora todo el material. Vamos a, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar las mochilas que vamos a llevar, todo lo que vamos a meter para estos dos días, ¿vale? Como vamos a quedar en Casa Cipriano, en Sotres, eso nos facilita mucho porque no tenemos que llevar toalla o saco de dormir o demás. Podemos ser un poquito más ligeros. Pero os vamos a enseñar ahora un poquito cómo nos vamos a organizar estos dos días, qué material vamos a llevar y demás. Yo solo te digo que yo llevo la mochila de 18 litros y Paula lleva una de 6 litros. O sea, mira la repartición bendita. ¿Por qué? Porque yo soy más ultra ligera. Vamos a preparar todo, anda. Ultra ligera. Yo voy a ir yo con un cinturón y vas a llevar tú las dos mochilas todavía. No sé si no, claro, esto puede mejorar por momentos, claro. Usted me pongas tonto, ¿eh? A mí no me hagas así con dedito, ¿eh? ¿Qué tenemos que sacar? ¿La ropa? A ver, todo. O sea, todo. Hay que ir colocando todo. Pero, espera, ponemos en un lado lo tuyo y el otro lo mío. Exacto, sí. Si quieres, yo pongo para aquí lo mío y tú en la mesa pones lo tuyo. Hay que organizarse. No se nos puede olvidar nada. ¿Vale? Vamos ese culito para allá, ¿eh? Oye, que hay una L... No me acuerdo cómo era. L4H3. Chabalina. Y organizalo un poco, en plan calcetines por aquí. El pantalón y eso para allá. Vale. Estilla para ti. ¿Pero qué pasa? ¿Puedes dejar de ser un mandón? No empieza bien esto, ¿eh? Oye, relájate, ¿eh, chavala? ¿Cómo que no empieza bien? Vale, te reviento. Frontales. Vamos a llevarlos. Frontales. Javier. Vamos a llevar los frontales o si vamos, por si acaso. A ver, nos vamos a utilizar. Dios quiera. Si tenemos que utilizar los frontales en agosto, que oscuridad es 10 de la noche regular, ¿eh, paulán? Un topo es regular, ¿eh? Pero la ropa que nos vamos a poner mañana en otro lado. Joder, claro, la ropa que pongo, claro, claro, la ropa de mañana en otro lado, correcto. Vale, dos camisetas, una roja y una azul. Ya está. Entonces, pantabanen, un gallumbín, camisetina, por tu morro. ¿Esto por tu morro? Necesitaremos un fular. Sí, lleva un fular, Paula. Lleva un fular, lleva una pasmina. No, quiero decir un bufo, hombre, una braga de coño. A ver, ¿y por qué no lleveis una pasmina? ¿Eh? Yo creo que si lleveis una pasmina. Cuídate, un hostiazo. ¿Eh? Lleva una pasmina, paulán. ¿Quieres un pasmino? Voy a limpiar el siluco. ¿Y manguitos? O sea, mañana da 28 grados de temperatura. Vamos a cocer y el domingo da más fresco. Pero para manguitos no creo, ¿eh? O sea, no sé. Es algo pues, mira, pues, a ver, pero también vamos a llevar una... Vamos a llevar chaqueta de membrana de 30.000 con 28 grados de temperatura. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que malo será tener que utilizar manguitos. 40 grados de temperatura. Eres un movimiento, eres una tortura. Me gusta bailar las culitas de la luz. Y mi corazón está haciendo... Baila como... ¿Cómo te bailas, eh? ¿Cómo te bailas? Ay, señor, lo voy a ir cagando. Te gusta mucho cómo te bailas. Para dormir, uso los gallumbos, los sacs que voy a utilizar corriendo el día siguiente. Y para arriba, no duermo sin camiseta. Y para andar por solares, pongo lo que voy a usar el día siguiente. Andado por el culo. No vamos a ser los más glamurosos de solares. Nos van a esquivar hasta los cables, yo otro digo. Bueno, oye. A ver, esto es una movida, eh. O sea, tenemos que llevar... Son 600 esto, eh. Vale, pero tenemos que llevar dos litros de agua cada uno. Dos litros de agua cada uno. Uno a doscientos, pues me falta. Vale, más otros dos que vas a llevar ahí atrás. Bueno, esto de aquí es lo mío y esto es lo de Paulina. A ver, Paulina, cuéntanos, ¿qué lleves? ¿Qué lleves a estos dos días de fruta por picos? Lo que mandas tú. A ver. Llevo chaquetina. La chaquetina de membrana. Vale, mira, rápido tú. Ah, rápido. Llevo el pantalón. Vale, pantalón de membrana también perfecto. Ah, vale, espera. Esto me lo llevo puesto, los calcetines. A ver, ¿qué calcetines te llevas? Estos de, mira, los guantes. Los guantes de pies. Los de oso de dedos. Sí. A ver, ¿quieres móvete menos? Ah, perdón. No va a ver, macho. Perdón. Vale, venga, va. ¿Qué más llevo? Llevo la ropa de Sotres. Vale, que llevas un pantalón, un top y una camiseta. Un top y una camiseta. Es lo que vas a poner al día siguiente. Otros pantalines para el día siguiente. Vale, y otros pantalines, vale. Y estos por si acaso, porque como estos nunca los usé, no sé si me van a hacer daño o no. Vale, perfecto. Los de dedos. Guay. La mochila. Y los dos ojeras. Y esto no los sé. Vale. Los mangueritos y gafas de sol. Perfecto. Paulina se lleva los guantes de dedos de oso, porque tiene, suele tener muchos... Guantes de dedos no los... Hay los calcetines de dedos de oso, porque suele tener muchos problemas de rozaduras y de que se haya clavado una uña entre un dedo y el otro y no sé qué más. Y entonces con esos estamos prácticamente seguros de que va a ser muy guay. ¿A que sí, no? Y en caso de que no fuese así, pues tenemos un plan B. Estos ya, mira, se ve que ya estamos. Cali, que se ve. Vale, y en mi caso, pues yo me llevo la mochila de 18 litros, ¿vale? Que es la que lleve al camión Santiago. Tiene una capacidad muy, muy grande. Y entonces, pues, me llevo... Yo tiro de calcetines Lurbel, de Gallumbo Saks, siempre, ¿vale? Para evitar rozaduras. Y me llevo un pantalón insto súper ligero, que este es el Sirius de Sport HG. Chaqueta de membrana. Aquí nos llevamos manta térmica, suero fisiológico, puntos de sutura, guantes y bufrofenos. Y no me acuerdo qué más. Clines y gasas también, por si acaso. Frontales, que lo más seguro es que no lo utilicemos. Más litros de agua. A ver, en... Bueno, luego os cuento lo del agua. Llevamos aquí unos clines. Esto va a ser el neceser de los dos para todo el fin de semana. Pura protección del sol y la muda para el día siguiente, que es lo mismo también para el día siguiente. Y pantalón de membrana también. Vale, la previsión es muy buena. Va a hacer calor, sobre todo el sábado. El domingo va a estar un poquito más fresco, ¿vale? Aún así, estamos en picos de Europa y es un lugar que hay que tener muchas, pero que muchas, pero que muchas precauciones. ¿Vale? Entonces, pantalón de membrana y chaqueta de membrana. Lo vamos a utilizar lo más probable es que no lo utilicemos. En caso de que pasase algo, esto nos puede librar de una muy gorda. ¿Vale? Es al igual que este paquetito tan pequeñito. Veis que es manta térmica y todo lo que dije antes. Vale, que aparte de surofisiológico llevo también agua exaginada. O alcohol. No me acuerdo qué era. Vale, no ocupa absolutamente nada. Se va al fondo de la mochila y ya está. Perfecto, tío. Crema del sol va a hacer solaco y esto es súper importante. Vale, esto es súper importante. Nosotros vamos a llevar la mochila de Rite Light. Rite Light va con estos soflas que son de 600 cada uno. Esos vamos a llevar en la parte delantera y en la parte trasera cada uno de nosotros vamos a llevar otros dos de estos llenos. Daros cuenta que en esta primera ruta vamos a tener acceso a agua en Collao Germoso y luego ya posiblemente hasta las otras no vamos a tener. Y van a ser 10 horas, 12 horas de ruta con temperaturas de 28 grados o una cosa así. Con lo cual hay bastante necesidad de agua. Vale, ahora metemos todo esto en la mochila y hacemos la repartición bendita. Vale, metemos todo en la mochila vemos qué tal va y tenemos que meter el tema de las barritas, gominolitas y cosas de esas de comida que llevemos. Vale, esto no es un camino de Santiago. Esto es algo ya más serio. Aquí no tienes un pueblo por el que pasas cada 5 kilómetros entonces hay que llevarlo todo muy bien atado. Voy a mirar esta misma mochila y ya lo tenemos prácticamente todo metido salvo la comida. Vale, y por ahora voy regalado. ¿Y tú qué tal con esa? ¿Tú no lleves nada ahí? Solo llevo una chaqueta y voy a meter esto. Chaqueta, pantalón y demás. Vale, tema de comida. Hemos traído un montón de barritas y ahora tenemos que seleccionar lo que vamos a llevar. La movida de esto es que vamos a hacer esto en agosto cuando lleguemos a Germoso no vamos a poder comer nada va a estar petadísimo de peña y demás. ¿Vale? Y a Germoso nos va a llevar 5 horas. ¿Vale? Luego hasta Cabaña Verónica nos va a llevar un trecho bueno en Cabaña Verónica tampoco vamos a poder comer nada porque va a estar petada gente y poca cosa. En Aliva posiblemente podamos tomar un pinchín pero por ahí ya llevaremos 8 horas. ¿Vale? Con lo cual son un... Date cuenta, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Es que hay que prepararlo y hay que pensarlo todo muy bien. Son 8 horas ¿Vale? En donde solamente vamos a tener un punto de agua y en donde vamos a tener cero puntos de comida. Es maravilloso todo lo que me estás contando la verdad. Es que no sé por qué no salía. Voy a ir tirando. Esto sobre todo pues para llevarlo bien preparado, mi amor. Bueno, entonces vamos a ver si hacemos una selección de todo esto ¿Vale? Pero luego en Caza Triplia no vamos a hacer más bien. Ya verás. Un momento. ¿Vas a comer como qué? Son debo llevar todo eso, ¿eh? Mirad, ¿eh? Esta es la parte de Paula. Día 1 Día 2 ¿Vale? Tres barritas contundentes que quiten el hambre. Esas tres me obligan, Javierín, ¿eh? Esas te obligo. Sí. Te va a costar comerlas. Te va a costar comerlas pero son barritas de avena es un flapjack es una solid de maurte y es una de avena de The Weather. Estas aportan muchos hidratos y sobre todo te vas a saciar te va a quitar la hambre, tío. ¿Vale? Recordamos 10-11 horas, ¿vale? Y solamente en álbum ya podemos comer algo. Ya, el problema es que a mí la cuesta arriba ya me quita el hambre. La cuesta el hambre. La cuesta arriba, ¿eh? Te quita la vida. Me quita el hambre y me quita todo. A ver, es para llegar tan hermoso luego irregular. Y luego, de cabaña Verónica, mira, te vas a tirar para abajo. No me hagas la de luz de gas, ¿eh? No me hagas la de luz de gas porque son dos mil y pico. Mira como en Chanta Estela. Oye, ¿por qué te has derrotado ya antes de salir? No me jodas, ¿eh? Uy, de rega. De cabaña Verónica, hay una bajada que vas a flipar y te va a encantar. No digo más. Vale, después se lleva dos varitas saladas porque estas sabemos que las toma súper guay. Luego, Paula es muy fan de los blocks de Clif que son de gominola con lo cual se lleva estos y se lleva las de Santa Madre de Lollipo que le gustan muy bien y a Pablo le gustan mucho los gels de KeepCoin porque son... Son nuevos, sí. Son muy liquiditos. Y además llevan algo de cafeína. Multiplicamos por dos para el segundo día. ¿Veis? Y en mi caso me llevo cuatro barritas para saciar, para quitar el hambre. Yo en mi caso no llevo geles, ¿vale? Y tiro más de las barritas de estas de avena para quitar el hambre que me aparta bastante hidratos. Bastantes de gominolas y las salitas que molan mucho. Multiplicamos dos por dos para el segundo día. All right. Y aquí me queda el poner los dos sofras delante. Súper guay, ¿no? Voy a llevar tu todo. ¿Eh? Voy a llevar tu todo. La barritas ahí. Luego los dos sofras. La cámara que la tengo guardada ya. La tengo ahí atrás. La llevo aquí. ¿Qué pasa? Me da una mochila ahí que la vida y que me parió. Llevo mochila. A ver, son dos días de muda para trasparante. Pero hostia, que está ligerito, ¿eh? Que está guay, ¿eh? Porque esto permite correr de lujo. Vamos, voy cien mil veces. Más ligero que el camión de Santiago, ¿eh? Mola, ¿eh? Ahora la tuya, señora. Ahora la tuya. Dame la cámara. Uy, que es la gente me olí. Que va vacía. ¿Eh? ¿Qué no, hombre? ¿Cómo que va vacía? A ver, ponte la venda. A ver. Pobla está enamoradísima esta mochila, ¿eh? Más guay, ¿no? Sí. Ahora, de lujo. Es maravilla. Más guay. Y luego, y aparte, por ejemplo, en el segundo día, la comida y demás ya nos la ventilamos. Con lo cual, el segundo día vamos bastante más ligeros. Claro. Pero mola, ¿eh? Sí. Ahora, de lujo, pues estamos entonces, ¿eh? Pues 11, o casi 11, menos 10. camita hecha y polina horizontal. Bueno, pues ya estamos, ya lo tenemos todo preparado, ya hemos cenado, etcétera. Vamos a dormir, dormiremos poco. Pondiremos poco, cinco y media despertador, seis arriba, siete arrancamos ruta de la mañana. caro, porque luego, pues que, si se retrasa, para aquí, para allá, para tener, para tener margen de tiempo. Para, si contamos con, ponte, por ejemplo, con 12 horas, pues para llegar a las 7, a las 3, ducharse, ducharse, y a las 8 y media, no estar cenando, y, y ese tipo de cosas, ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos a la mollo, la aventura de este, de este fin de semana, de estos dos días, va a molar muchísimo. Iremos grabando todo, con la Insta360, con la del pecho, etcétera, y publicaremos el vídeo aquí, en nuestro canal de YouTube. Ahora, a pregar la oreja, y mañana, a patear picos. Trail riding a saco, un abrazo, adiós amigos. Chao. Chao.